Y hola a todos, bienvenidos un video más en mi canal, un episodio más de Fortnite, para los que no sepan, hay una colaboración de League of Legends con Fortnite desde hace ya un tiempo cuando salió la serie Arkane, que bueno, primero llegó Jinx, Jinx Arkane, que lo que trae, o lo que trae, es que es un montón de armas, por Dios, y si no se han dado cuenta, sí, tiene una pantalla que recrea una pantalla clásica de League of Legends, que es, creo que se llama Summoner's Rift o algo así, yo no soy fan del juego como tal, aunque sí que he jugado un poco Wild Rift, el de móvil, y fuera de eso, no hay mucho más que puedo decir, salvo de oyente, ver la serie y demás, de la serie si soy un refán, pero en fin, lo que quiero decir, lo que tenía que decir más allá de esto, es que parece que viene una nueva colaboración, primero vino Jinx Arkane, como les mencioné, que trae a su propio pico, mochila y pantallas de carga, y además una canción para el lobby, que bastante buena tengo que decir, ojalá nos agreguen otra, guiño guiño, y por otro lado tenemos la versión de Vi, que también la tuvimos un tiempo después de Arkane también, que traía su propio gesto, su propia mochila y su propio pico, si se fijan, es un poco como skin pico, mochila y un extra, saben, skin pico, mochila y un extra, es lo que han hecho hasta ahora con Arkane, no puedo decirles que de fijo vaya a seguir esa fórmula, la próxima skin que va a venir, pero por lo menos hasta ahora ese es el patrón que han, que han estado mostrándonos con lo que desean hacer con Arkane, por ahora ahora, quien es quien viene, y si, quien viene es Mel, ojo que esto es un leak de parte del dataminer y leaker Hypex, él es el que está diciendo, el que dijo originalmente que venía la skin como tal, y bueno tengo que decir que según él, viene de una fuente confiable, que en el pasado siempre ha estado correcta, así que bueno, vamos a confiar igualmente de la misma manera, y decirles que parece que viene Mel de Arkane, ahora como sería, que es lo que traería, y demás esa es una pregunta bien complicada, porque todavía de Jinx y de Vi tenemos ideas muy directas, de ella obviamente por su propia por el país del que es original y demás podríamos ver cosas como, por ejemplo, recuerdan que si escribieron la serie, si no ni siquiera le llamaría spoiler, pero la madre de ella utiliza un barco, por no decir agregar ninguna cosa extra, ese barco sería una ala delta muy interesante, y ya que no hay ninguna ala delta de Arkane, pues de pronto sería cool que eso fuera la primera vez que tengamos algo así, tal vez en lugar del pico una ala delta, por ejemplo, sería interesante de ver hablando de pico, también podría haberla ya con algún tipo de cetro, cosas por el estilo de su propio sitio fuera de eso me cuesta un poco imaginar, aunque si les tengo que decir una cosa, y es que recuerden lo siguiente porque estamos hablando ahorita de lo que puede traer la skin respecto a lo que tuvo en la serie pero si vemos a Vi realmente el pico que ella usa no es muy de ella, ¿saben a lo que me refiero? es de otro personaje completamente en la serie que lo vemos utilizar en la serie y todo el rollo, el mazo como tal en cambio a Vi realmente nos dejaron sin los puñitos que hubiéramos esperado que trajerse desde el inicio y pues, ¿saben? así que de pronto lo que hacen es que venga si la skin de ella y tal vez una mochila que tenga que ver con ella directamente o tal vez el ala delta esta que les mencioné o algo parecido y un pico que sea de otra cosa totalmente como pasó con Vi y que sea de otra referencia externa a otra cosa de Arkane lo que también sería muy posible ahora, aquí es donde les dejo a ustedes la pregunta ¿qué otro pico les gustaría ver? y sí, yo sé que muchos tendremos la respuesta de los puños de Vi pero sería muy extraño que agreguen los puños de Vi ahorita por el simple hecho de que ¿saben? ¿por qué no vinieron con ella? de buenas o primeras y ¿por qué vienen con esta otra persona? ¿saben? sería un poco raro personalmente se me haría un tanto un tanto muy extraño y no sé yo que tan buena idea sea eso pero ojo como ametralladora bastante ahora sí me siento en League of Legends pero sí es lo que les tengo que decir así que no hay mucho más que ahondar dentro de esto por ahora se sabe o parece que viene la skin y ojo que si ustedes querían conseguir las skins anteriores dígase a Vi o a Jinx Arcane pues obviamente van a poder conseguirlas eventualmente normalmente cuando vienen colaboraciones de ese estilo vuelven las partes anteriores de la colaboración y van a poder conseguirlas también muy probablemente así que bueno ahí es lo que tenemos que decir por ahora es lo que tenemos que decir lo que sí es que todavía no se sabe si haya bundles extra dígase que haya packs que incluyan varias cosas de las que estaban antes en conjunto o cosas por el estilo habría que ver sea como sea viene más cosas de Arcane y lo interesante de esto es que yo no pensaría en Mel como el siguiente personaje principal de la serie por lo que me hace pensar que de pronto vamos a recibir bastante más de Arcane en el futuro y ahí es donde la cosa se pone interesante porque hay muchos otros personajes que son muy cool que no hemos llegado a ver en Fortnite por lo menos ya que Arcane ha tenido colaboración en otros juegos también y han habido otros personajes de pronto algunos de esos personajes podrían terminar en Fortnite junto con Mel y otras cosas más así que pero bueno eso lo veremos más adelante cuál otro personaje de Arcane les gustaría y qué accesorio les gustaría que traiga Mel de Arcane en Fortnite nos vemos en el próximo episodio adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!